Hola, ¿qué tal mis queridísimos Aries? Bienvenidos al Oráculo de Raquel. Maravillosos, qué barbaridad, cuántos, cuántos planetas retrógrados están en esta evolución contigo. Y definitivamente, pues, a todos, a todos mis Aries vienen cambios, 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 cambios y cambios. Yo te doy las gracias, mis queridísimas Arianas y mis Aries fabulosos, porque están conmigo en esta página tan energética, tan llena de poder, tan lleno de cambios, tan lleno de informaciones tan positivas que tú puedes hacer y realizar. Debes de seguir estos procesos que en nuestras citas lo estás logrando, lo estás haciendo y estás llevando adelante tus metas que tú me estás proporcionando. ¿Cuáles son las metas que tú quieres? Pues así estás trabajando. Te felicito. Gracias por tus suscripciones para poder seguir creciendo juntos en esta página. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, gracias por todo. Quiero agradecerte con todo mi corazón y ya lo estoy haciendo. Pues también quiero recordarte que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar, déjalo que se vaya al universo divino y lo más pequeñito que escuches, pero es de tu interés, llévalo a tu mente, a tu corazón, procésalo, cámbialo, transfórmalo, transmútalo para tu beneficio. Recuerda que el ser más importante eres tú hoy, mañana y siempre. Y recibe de Raquel, ay, con todo mi corazón, todas mis vibraciones, recordando que todo decreto, pensamiento, actitud o acción, hazla en positivo y generas cambios vibracionales excelentes por tu decisión con tanta inteligencia. Pues así es como vamos a seguir procesando y vamos a seguir caminando. ¿Qué nos trae estas cartitas el día de hoy? Pues vamos a ver, sale una y sale otra y vamos a ver qué es lo que se está procesando. Definitivamente, si hay transformaciones, sigues, sigues, sigues con muchísimas transformaciones dentro de tu vida, porque, pues, toda esa transformación que nos genera esta cartita, no nada más es esto que yo te puedo explicar parte por parte, sino que ahorita estás en una lucha, en una lucha constante, porque, pues, todos los planetas están retrógrados contigo, excepto la luna. Quirón, ¿para qué se presenta? Para sanar heridas, porque, pues, tienes muchísimos, pero muchísimos movimientos. Neptuno está en Pisces también, con muchas ilusiones, retrógrado Júpiter en Acuario, que no va a salir de Acuario hasta Diciembre, y se te presentan estos cambios de transformación. Sí tienes que romper muchísimas cadenas, porque ahorita, en el hoy por hoy, te encuentras luchando, te encuentras procesando situaciones que todos los planetas te están enviando de diferente forma. Entonces, es una lucha constante la que tú estás teniendo en este momento, rompiendo, pero luchando con una posición totalmente extraordinaria y maravillosa. Sí estás abriendo tus alas, sí estás procesando estos cambios, sí estás en este logro maravilloso, y esta fuente de poder extraordinaria te lleva para que tú sigas adelante, adelante, adelante. No te me quedes atrás, no proceses situaciones negativas, no proceses cosas que tú digas, no puedo hacer, mejor me quedo aquí, ya vendrán cambios, eso jamás lo hagas. En las transformaciones y transmutaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar principalmente todo aquello que tengas que decir, saca de ti todo proceso que no te guste. Y definitivamente estamos en un momento en esta transformación, en donde si tú te viene una tristeza, te viene un enojo, te viene un proceso negativo, te viene algo de trabajo, no te me quedes pensando, 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 pensando en las situaciones que te acabo de mencionar, sino todo lo contrario, la transformación es necesaria que pienses en ti. Tú estás aquí en esta transmutación, en este color de transmutación que es el color obispo, el color neón, el color maravilloso que se te está manifestando en esta carita, y eso es lo que tú debes de saber, de hacer, de procesar y de caminar. Definitivamente no te me quedes ahí como que qué está sucediendo, porque en muchos de Aries eso les está pasando, por eso están haciendo sus citas y sus citas y dicen qué me está sucediendo, por qué estoy sintiendo estos cambios. Efectivamente es por todos los planetas retrógrados que están contigo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Luchar, ser una guerrera, ser un guerrero en esta transformación de proceso para que tú salgas victoriosa o victorioso con estos procesos. ¿Qué es lo que debes de hacer? No pienses en los problemas, enfréntalos con la gratitud, enfréntalos con decretos positivos, haz todo al revés, pero en lo positivo como siempre te está mencionando Raquel, y verás que toda esta transformación y los cambios planetarios te van a llevar exactamente a lo que tú quieres procesar. Unos quieren éxito, otros quieren trabajos nuevos, otros quieren cambios, otros quieren situaciones diferentes, todo lo puedes procesar, ya que aquí te están regalando un yin y un yang bastante energético por el momento, bastante fuerte que sí se está proyectando, y este yin y el yang tú debes de hacer no mayor esfuerzo, simple y sencillamente decretar todo lo positivo para que te llegue y se haga posible ese pensamiento positivo, ese decreto positivo, esa decisión positiva. Te entregan un diamante en morado que sí estás procesando la transformación con el número 13, que es un número bastante, bastante de muy buena suerte, hay que verlo desde ese punto de vista, porque la buena suerte te persigue, no más que sí, yo te invito a que estés en esta lucha constante. Al tener esta carta tan maravillosa, yo le llamo como un comodín, ¿por qué? Porque tú estás haciendo lo que tú quieres, tú estás procesando como tú quieres en esta transformación, tú tomas las decisiones de qué camino vas a tomar, claro que estás totalmente iluminada, iluminado por la luz maravillosa del universo divino, en una, pues se le puede llamar en esta misma transformación, pero con creatividad, o sea, no te salgas del camino que tú quieras procesar para tu vida personal, el camino aquí te lo muestran, el camino aquí está, la decisión es solamente tuya, seguir el camino, pero con estas transformaciones, con estos cambios extraordinarios, que sí se te están presentando en este momento, voy a bajar tantito las cartas, para que tú las alcances a ver, pero también vamos a ver ahora si hay esa similitud o esa afirmación, junto con tu tirada que tenemos que hacer este proceso, definitivamente una carta muy, pero muy interesante, porque todo comprendes, energías que estás observando, porque tú estás checando, tú estás viendo qué es lo que te está sucediendo en este momento, por qué tantos cambios, por qué te sientes rara, por qué te sientes raro, por qué está sucediendo todo esto, y esta cartita te dice, tranquilízate, todo te llega por visualizaciones, por medio de decretos que tú tienes que hacer, y por medio de premoniciones, tus pensamientos están sumamente bien llevados, por guías, guías maravillosos que están contigo en este proceso, y se deben de hacer, y se deben de continuar, así de que sigue observando, pero sigue decretando, recuerda que una situación, por más dolorosa, por más triste, por más enojón, por más cosas que se presenten en la forma negativa, es cuando los planetas están en ese proceso, lucha, lucha sin cansarte, lucha siempre, siempre adelante, sal adelante con ese esfuerzo mental, que lo único que tienes que hacer es decretarlo, pues vamos a luchar, vamos a salir de todo lo retrógrado, con esta gran comprensión, que te están proporcionando en este momento, cambios, claro que si te vienen cambios, personas que te ayudan a grandes cambios, que se van a procesar, en este momento, tú escucha las cosas positivas, escucha todos los procesos positivos, cambios de trabajo positivos, dinero que llega en positivo, para que tú logres estos cambios, aquí en la carta de inicio, te dan un yin y un yang, y aquí te vuelven a procesar el yin y el yang, pero cubierto, por el triángulo de la trinidad, padre, hijo, espíritu santo, que lo estás procesando bien, pero yo quiero que sigas en esta ayuda, quiero que sigas, y que resuelvas verdaderamente, todo lo que está llegando a tu vida, para que sigas adelante, con cambios energéticos, totalmente maravillosos y excelentes, comienzan oportunidades, la luna en Leo, te abre nuevas conexiones, que tienes que hacer conexiones en línea, conexiones digitales, conexiones en el universo, todo este proceso, te trae la luna, la luna está proyectando, grandes encuentros contigo, grandes procesos contigo, que debes de seguir en esta conexión, y entre más positiva, más positivo estés, cuando te llegan las situaciones negativas, más los resultados, los vas a ver más, porque el universo, te trae algo espectacular, el universo dice, no importa que todos los planetas, estén retrógrados, tienes que continuar, y al tener esta continuación, al tener este deseo, hay un renacimiento, mercurio en Virgo, te trae nuevo empleo, o nuevos empleos, o te va a traer negocios nuevos, que vas a iniciar, si no vas a iniciar, trabajos nuevos, lo que tienes ahorita, en la actualidad, lo vas a seguir, con muchísima firmeza, ¿por qué? porque si te está entrando, estos cambios maravillosos, si te están entrando, estos cambios, te están proporcionando, la ayuda de la luna, para que tú resurjas, en lo que estés procesando, en lo que estés haciendo, mucha, mucho, muchas cosas, te está regalando, el universo divino, en estas transformaciones, fíjate, cómo vamos aspectando, perfectamente bien, estos cambios, con todas las cartas, que te están saliendo, en este momento, para que tengas, esa firmeza, para que tengas, esa, pues no dudes, más bien, lucha, lucha, la luna, definitivamente, está hablando contigo, y, este, pues vamos a comenzar, nuevos negocios, todo viene nuevo, para ti, los planetas retrógrados, van a continuar, no se detienen, el que debe de continuar, o la que debe de continuar, eres tú, si, este, este, está ayudándote, en heridas, que tienes del corazón, Aries, se encuentra, en, pues, grandes movimientos, en este momento, Neptuno, te está ayudando, en las ilusiones, porque esto es lo que está haciendo, que se encuentra, en el signo de Pisces, que también está, todo, retrógrado, Júpiter, que se encuentra, en Acuario, que te está llevando, a grandes velocidades, a grandes, situaciones, de trabajo, y situaciones, maravillosas, Acuario, si te está empujando, muy bien, está muy bien aspectado, con Aries, no se va a salir, de Acuario, hasta diciembre, Saturno, pues, como que te va a dar, enseñanzas, estas enseñanzas, nuevas, te las está proporcionando, y Plutón, te trae, transformaciones, que está procesando, también, con todos los Aries, así de que, pues, Mercurio, Marte, Urano, te dan cambios, en nuevas vidas, y lo único, que tienes que decretar, es, yo lo quiero, yo lo puedo hacer, todo me llega, todo lo, me llega, a mí, simple y sencillamente, por ser yo mismo, yo mismo, y mejora todo, en septiembre, así de que, tienes un gran proceso, por continuar, en este renacer, maravilloso, que te dice, todo, hazlo, en procesos, de felicidad, de luz, de bienestar, de alegría, para que proceses, esta creatividad, grandemente, y todos los cambios, verdaderamente, se te empiecen, a dar, si tú procesas, en positivo, definitivamente, caminas, y que nos dice, esta cartita, pues, abundancia, porque se abren, estos cambios, porque se están abriendo, los cambios, porque tú, los estás procesando, con pensamiento, en positivo, la abundancia, la prosperidad, en estos cambios, totales, te llega, dinero, que vas a procesar, con esta transformación, de tu carta, de inicio, porque así, se te va a dar, la abundancia, que te están proyectando, por tercera, vez, te están dando, un yin y un yang, y aquí, ya formamos, un triángulo, que en las tiradas, cuando se me presentan, los triángulos, siempre les he comunicado, que es una divinidad, así de que, pues, definitivamente, tienes que estar, viendo, todos estos cambios, favorecedores, contigo, no más una cosa, en los retrógrados, checa tu carácter, porque si vas a sentir, muchas molestias, esas molestias, te van a hacer, que te pongas, de mal humor, y si tú, estás en esa inteligencia, maravillosa, que tienes, tú di, a ver, por qué estoy enojada, por qué estoy enojado, si todo se me está dando, en esa abundancia, de transformación, que yo estoy pidiendo, viviendo, entonces, recuérdame, que esto es, por los planetas, y debes de decir, estoy en perfecto, estado de alegría, la alegría, está dentro de mí, y que estás haciendo, un cambio, ese cambio, lo estás procesando, decretando, que estás en un carácter, de alegría, de bienestar, para que tú, sigas adelante, así de que, mira, aquí te están diciendo, lucha, por lo que debes de luchar, esta transformación, y estos cambios, están fuertemente, en tu vida, lucha, como la mejor guerrera, lucha, como el mejor guerrero, lucha, en tu carácter, porque todo, lo que se te presenta, debes de estar, en la transformación, así de que, no te me des por vencida, no te me des por vencido, y que nos dicen, definitivamente, hay nuevas visiones, si tú estás, en este proceso, de lucha, el triunfo, y los cambios, vienen contigo, nuevos comienzos, nuevas transformaciones, no quiero, que te deprimas, en ningún momento, saca todo, lo que está, dentro de ti, para que evoluciones, así como nos dicen, en la nueva visión, si tú estás aquí, hincada, hincado, con un proceso, de lucha negativo, ahí te vas a quedar, toma la decisión, de levantarte, de agarrarte, definitivamente, de los ángeles, arcángeles, seres de luz, esta luz maravillosa, te la proporciona Dios, no te la proporciona, nadie más, si tú estás, en un agradecimiento, total con Dios, así esté todo, retrógrado, tú estás, en este proceso, y aquí, estás en un renacer, así de que, en el momento, que entra, esta luz poderosa, contigo, porque tienes, el poder de luchar, entonces, entras, a la transformación, que te lo están, indicando, con tu carta de inicio, y que así, lo debes de procesar, saca todo, todo aquello, que tú sabes, el día tras día, que te sientes mal, o estás molesta, inmediatamente, ponte a trabajar, y que te dicen, los ángeles, arcángeles, pues, pide tus guías, que es lo que tienes, que pedir, para tener una salud, en carácter, en bienestar, hablarle, principalmente, al arcángel, Rafael, que te va a ayudar, en estos procesos, pero, en general, podemos decir, ángeles, arcángeles, seres de luz, vengan conmigo, al proceso positivo, que me corresponde, por derecho divino, guau, de bonito, qué decreto, tan hermoso, qué decreto, tan precioso, me acaban de dar, para ti, así de que, pide, pide tus guías, no te detengas, para que, fluyas, 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 con estos cambios, tan hermosos, que, pues, si te están procesando, si te están indicando, y, definitivamente, qué vas a experimentar, con estos cambios, como estás pidiendo, el fluir, en diferente situación, al enojo, a la lucha, pues, entonces, puedes experimentar, estar enamorada, estar enamorado, en todo, tus sentimientos, te hacen verte diferentes, y tus pensamientos, son así, experimente el amor, pensamientos, de valorar todo, pensamientos, de agradecer todo, pensamientos, de ver la vida, desde otro punto de vista, y, te vas a sentir, diferente, yo quiero, que actúes, en esta, en esta experiencia, porque aquí, te procesan, la luz dorada, de Dios, en un proceso, de color rojo, que es, el vivir, en el mundo terrenal, y la combinación, como es arriba, es abajo, te dan, el, el color, de que experimentes, el color, de la creatividad, el color, para que tú sigas procesando, pero con tu yo interno, este es un punto, bastante interesante, para ti, y, te vas a sentir diferente, si te están hablando, de cambios, la luna, te está proyectando, vienen todos estos cambios, estás en una lucha, fluyendo, en una transformación, claro, que vas a estar, al revés, enamorada, enamorado, procesando, con tu yo interno, que si, lo tienes, que hacer, y que si, lo tienes, que procesar, definitivamente, vas a tener, relaciones sociales, vas a tener, relaciones amorosas, si tú, fluyes, y tú, estás experimentando, el amor, así de que, si es el momento, de hacerlo, simplemente, compensarlo, ya estás, en un proceso, diferente, así de que, los movimientos, planetarios, te van a llevar, a un cambio, de valor, tú vas a valorar, tú vas a, definir, tú vas a, fluir, y tú vas a hacer, todas estas cosas, diferentes, para ti, conscientemente, porque si, lo puedes hacer, con estos cambios, muy, pero muy, valiosos, al tener estos cambios, valiosos, muy valiosos, para ti, te vas a encontrar, feliz, inicios, de relaciones, laborales, inicios, de relaciones, profesionales, tus planes, recuerda, que son solamente, tuyos, llévalos, a cabo, como tú, los estás decretando, qué es lo que quieres, lo logras, lo haces, todo, ponlo, en práctica, no te quedes, en la mitad, prácticalo, 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 y verás, que tú tienes, la fuerza, tú tienes, esta energía, y que debes, de llevar a cabo, porque en esta cartita, tan maravillosa, te dan, el amor, el equilibrio, y la transformación, que te están procesando, desde tu carta, de inicio, si tú haces, este proceso, no pasa nada, sino todo lo contrario, todo, eh, los días, van a ser, completamente, buenos, porque, porque estás, confiando, en ti misma, estás, confiando, en ti mismo, te dan, un equilibrio, perfecto, para que tú, hagas, lo que se te pegue, la gana, y tú vas a hacer, todo, como tú, lo quieres hacer, en el amor, que procesamos, pues, con tu personita especial, la quieres ver, o lo quieres ver, vas a platicar, vas a platicar, de cambios, que tú quieres hacer, y te va, a escuchar, vas a empezar, a caminar, junto con tu pareja, para hacer estos procesos, energéticos, y te vas a sentir, muy, pero muy bien, las personas, que están solitas, o solitos, o solteritos, y solteritas, desean caminar, y continuar, así de que, después de tantas experiencias, que te han estado sucediendo, hazlo, lo más importante, eres tú, y sigue adelante, sigue, 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 y no te detengas, que te dicen tus guías, sigue, decreta en positivo, y todo se te da, una tirada bastante, muy, pero muy fuerte, que si debes de estar consciente, en los procesos, y decretos, que debes de realizar, continúa, continúa, con decretos positivos, si tienes un problema, me encantaría, me encantaría, que hicieras tu cita, como lo has estado haciendo, asigno de más, 52, 333, 842, 0955, no te salgas del video, sin antes suscribirte, suscríbete, suscríbete, para poder seguir, caminando juntos, en esta página, tan energética, sígueme todos los días, lunes, miércoles, y viernes, 10 de la mañana, en consejos, martes, en gotitas de sabiduría, 6 de la tarde, horario de México, y viernes, hablando con los ángeles, porque todos te responden, viernes, 6 de la tarde, horario de México, wow, de bonito, como siempre te digo, te veo, a la próxima, bye.